Este año el PIAM, el Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor, innova con un curso que les permite a decenas de estudiantes hacerle frente al confinamiento. El curso nació a principios de este año y nació con la finalidad principal de poder ofrecer herramientas, aparte de las que ya el PIAM ofrece con otros cursos de tecnologías, pero más enfocadas al momento donde las personas tenemos que estar en cuarentena, donde tenemos que estar en nuestra casa cuidándonos y principalmente los adultos mayores, que siempre han sido una de las poblaciones de riesgo, de inicios de la pandemia, que pudieran aprovechar muchas herramientas que tenemos a disposición, tanto en el celular como en la computadora, para poder sobrellevar este tiempo de pandemia. A través de este, las personas aprenden a utilizar las redes sociales, aplicaciones, a navegar por internet y a realizar trámites en línea. Usamos tres páginas principalmente del gobierno, bueno, que son las de tres instituciones importantes, que son Apoductos y Alcantarillados, Fuerza y Luz y la Caja de Estabilización del Seguro Social. Doña Frida y Doña Saidi están encantadas con el curso porque han ampliado sus conocimientos y han sacado provecho de la tecnología y los recursos que ofrecen los entornos virtuales. En el transcurso de este curso me he dado cuenta, he descubierto que las redes sociales tienen un gran valor y que el uso de las tecnologías en un tiempo como este de pandemia ha sido esencial para mantenernos informados, para mantenernos comunicados, para establecer relaciones de apoyo, para estar acompañados. Entonces, realmente que le he podido sacar el jugo casi a todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Yo les recomiendo este curso y los otros que se dan en el PIAN. Sobre todo que nosotros, este segmento de la población, no podemos quedarnos al margen de los avances tecnológicos, sobre todo en los avances tecnológicos en la comunicación. Ojalá esto se divulgue y se divulgue también en las zonas rurales. De acuerdo con Leandro Gómez, facilitador del curso, la idea es brindarlo el próximo año. El curso ha recibido adultos y adultas mayores de diferentes provincias lejanas a la capital. Para conocer la oferta de cursos del PIAN y fechas de matrícula, usted puede visitar la página web www.piam.ucr.ac.cr. www.piam.ucr.ac.cr